No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será sin el cero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Pido con pasión y piedad la historia de ese amor se escribió para la eternidad. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.